Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la sala de organización de empresas. Vamos a analizar hoy en este video tutorial el concepto de planificación. El concepto de planificación en el campo de lo que es la empresa. En el fondo la planificación es un conjunto de estrategias para diseñar actuaciones que en el fondo buscan unos objetivos que son más o menos interesantes para una persona, para un grupo de personas, para un equipo de fútbol, para una empresa o para cualquier grupo de seres humanos que se coleccionan o se unen a través o en función de una institución determinada. Bueno, pues desde el punto de vista de lo que es la empresa hay una serie de pasos, como veis aquí, que deben desarrollarse para planificar bien, porque el hecho de planificar bien significa el que podamos conseguir los objetivos que vemos aquí, que en el fondo es lo que la empresa pretende. Luego veremos un video tutorial, los tipos de objetivos que hay, características de los objetivos, etc. Pero bueno, lo primero que tenemos que ver es lo que se llama verificar que en el mercado o en el entorno en el que estamos interaccionando existen una serie de oportunidades que nos vienen bien como empresa y a partir de las cuales podemos diseñar unos objetivos que pueden ser más beneficios, mayor cuota de mercado, mayor conocimiento, etc. Una vez que tenemos verificados que existe en esta oportunidad de mercado y establecimos esos objetivos que tienen que ser objetivos temporalizados en el tiempo y también jerarquizados, hay más o menos importantes, si por ejemplo dentro de un par de objetivos vemos que se contraponen o bien uno u otro, pues lo más normal es hacer o intentar conseguir o lograr aquel que más importante y más beneficio sea para la empresa. Luego se analizan las limitaciones. Evidentemente el concepto de economía está relacionado con una escasez y desgraciadamente los recursos de las personas y los recursos de las empresas son limitados y también no solo los económicos, por pesar que el tiempo es un recurso limitado que nos garantiza o que nos va a impedir el que logremos unos objetivos de los objetivos. Una vez que tenemos conocidos las limitaciones estructurales, de recursos, de personas, de conocimiento, lo que sea, lo que se hace es analizar las acciones posibles que podemos desarrollar para lograr estos objetivos en función de los recursos que son escasos. Si os dais cuenta, lo que estoy haciendo es una especie de limitación de todo con lo anterior. Bueno, una vez que tenemos conocidas unas ideaciones, evaluamos los distintos resultados en función de cada acción. Habrá resultados, acciones que dan resultados positivos, otras que dan resultados negativos y otras que dan resultados negativos. Evidentemente estas no las vamos a coger y de entre las que den positivo, pues pondremos aquella que sea más interesante. O sea, a lo mejor no es la que el resultado, digamos, en euros o en unidades económicas o en unidades monetarias es el más elevado, pero sí que a lo mejor buscamos más conocimiento o más aceptación o lo que sea la atención del objetivo que tenemos. Una vez que tenemos evaluado los resultados de la acción, pues definimos los planes de actuación. O sea, cómo tenemos que desarrollar una serie de planes secundarios que van a ayudar a ese plan principal y cómo tenemos que definir procedimientos de operación y reglas de juego para conseguir que todo esto nos permita alcanzar los objetivos en un entorno determinado. Bueno, se ejecuta el plan una vez que está todo definido. No podemos soltarnos en ninguno de los pasos anteriores porque si nos soltamos alguno podemos jugárnosla y evidentemente es dinero, es tiempo y es salud también. Y luego podemos definir los tipos de planes que hay. Hay unos planes estratégicos o corporativos que son planes para toda la empresa. Imaginaros, puede ser una empresa pequeña o una multinacional. Si hablamos de un plan operativo para una empresa multinacional, sería para todas las sedes y sucursales de esa empresa a lo largo y ancho de este mundo. Como decían los ciflados en la tierna infancia, incluso algunos que no habíamos nacido, pero bueno, vemos vídeos luego y los conocemos. Bueno, pues los planes estratégicos son aquellos que permiten que la empresa a medio y largo plazo pueda mantener unas condiciones de supervivencia que serían aceptables. Luego tenemos los planes tácticos, que serían planes de división o de área. Imaginaros que estamos hablando de una empresa multinacional, pues sería un plan táctico, sería para cada una de las divisiones nacionales. Pues si hablamos de una empresa nacional, en el caso de España, pues para cada una de las comunidades autónomas que en las que interactúa. Y luego finalmente sería el plan operativo, que sería el plan a nivel más elemental, que sería, por ejemplo, el de un departamento de la empresa. Bueno, con esta rápida revisión a lo que es la cualificación, que si nos damos cuenta, puede aplicarse también al desarrollo personal, profesional y emocional de un ser humano. Yo ahí, no sé si os lo he dicho en algún vídeo tutorial, pero siempre cuando empiezo a dar economía a chavales jóvenes, a universitarios o impulsos de empresa, siempre me juego una escena a que todo, y os la juego a vosotros si queréis, a que todo lo que explico yo desde el punto de vista de la economía se puede explicar desde el punto de vista de las relaciones personales. Evidentemente tengo la escena ganada porque las empresas están formadas por personas y todo lo que se puede relacionar con, digamos, el funcionamiento de la empresa se puede analizar desde el punto de vista de las personas. Bueno, como esta pequeña broma, sirva para despedirme de todos vosotros. Hasta la próxima asistencia a este vuestro canal. Como siempre me despido, agradezco a todos. Muchas gracias.